Gracias por continuar con nosotros, aunque faltan meses para la peregrinación anual que se realiza aquí en el Valle de Cochela, los organizadores ya empiezan a hacer los preparativos necesarios para materializar este recorrido. Nuestro compañero Marco Revuelta nos cuenta cómo usted puede ayudar, ya que el evento depende 100% de donaciones. La procesión religiosa es considerada una de las más grandes en todo el país, y los encargados dicen que realizarla cuesta cerca de 50 mil dólares. Cada 12 de diciembre, miles de fieles católicos en la región se unen a la gran peregrinación de la Virgen de Guadalupe, y los planes para que el recorrido se lleve a cabo una vez más marchan hacia adelante. Para coordinar todo con las ciudades también, los sheriffs, incluso ayer ya estuve metiendo las aplicaciones para los permisos. Sonia González es la representante del Ministerio Guadalupano. Año tras año, la organización Sin Fines de Lucro está a cargo de recolectar fondos para los gastos asociados con la colorida procesión. Y también haciendo los contratos con las barricadas, con las luces y con todo lo que conlleva para tener esa hermosa celebración para nuestra madre. González dice que tienen menos de cuatro meses para recaudar miles de dólares. Aproximadamente 50 mil dólares, debido a que tenemos que tener seguridad para la gente. Entonces, los costos más grandes son con los departamentos de sheriff. Hay varios eventos planificados a través de las seis parroquias locales para recaudar fondos. El 9 de septiembre se organizará una cena con baile de 30 dólares en la Iglesia del Sagrado Corazón de Palm Desert. O si a usted le gustaría hacer una donación directa a la organización benéfica, puede llamar al 760-333-7218. González dice que también están buscando donaciones de agua y comida para los peregrinos que se unen a la celebración. A los negocios les podemos dar su carta para sus taxes. Todo esto, como es una non-profit organization, nosotros les podemos extender su papel para que si usted dona una cantidad grande, se le reembolse con el IRS. El año pasado, más de 20 mil fieles católicos participaron después de una pausa de dos años por la pandemia. Ese 12 de diciembre, Sonia dice que esperan más, ya que las cosas han mejorado. Y bueno, pues después de la pandemia hemos sobrevivido con la peregrinación, por la gracia de Dios y por la generosidad del pueblo. Para más información puede visitar nuestra página, telemundo15.com. En el estudio Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15. Gracias Marco, permítame repetirles ese número nuevamente por si a usted le interesa o le gustaría ayudar. Es el 760-333-7218. 760-333-7218. 760-333-7218.